¡Muévete! 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 ¡Ay, tú me loco! ¡Ay, tú me loco! ¡Patito, cuéntame! ¡Ay, ay, ay! ¡Júbelo, júbelo! ¡Ay, ay, ay! ¡No me agitas! ¡Libre! ¡Chimuel! ¡Libre! ¡Burdaza! ¡Libre! ¡Pasa, pasa! ¡Libre! ¡Libre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Muévete! ¡Apúrense! ¡Muévete! Oigan, chicas! ¡Es un extremo! ¡En la carretera no nos faltaba nada! ¡Apúrense! ¡Que vamos tarde a punto de encuentro! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, yo tengo mucha alergia, me pica todo Ay, yo le rasco Ay, ahorita me duele la rodilla Ya tengo un número de un señor Que le puede sobar la rodilla baratísimo Pero, señor ¿Nos podría ayudar a cargarle a mi amiga? Por favor Ah, claro, claro ¡Mueva, mueva! ¡Está bien! ¡Ayuda, señor! ¡Tápale, mueva! ¡Tápale! ¡Está ahí relleno! ¡Acá! ¡Acá! ¡Está pesado! ¡Señor, colabore! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no me robes el celular! ¡No, no, no! ¡No, no! Ahora sí Te vas a quedar viendo videos de cambio para ti ¿Qué es eso? Mira, mira Estos videos están her, 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 her ¡Oye, mi carro, bandidas! ¡No, no, no, no! ¡Mi carro! ¿Qué te comasen para meterle a un peluche? Esas cosas no pasan Oye, señor ¿Y usted qué está haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Aquí, nada Normal, luchando contra la tala ilegal de árboles ¡Ah, qué bien! Los felicito, son muy buenos ¡Me amarraron, pues! ¡Ah! Oye, pero ¿Qué estás viendo ahí? Esos videos de cambio para ti, mira Ah, sí, son chéveres Eso me dejaron Por eso ni me aburré Esos videos, her, 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 her Oye Oye Esa chica, ¿será que no la ven ahí? Se pinta de blanco eso Se pinta de blanco para encontrar al marido Oye, mira, mira, compañero Cambio para ti Búscalo ahí en tu celular ¡Ah, cierto, cierto, cierto! ¡Vamos! Oye ¿Mi celular hoy? Sí, le he hecho caballero Pues, usted es la ley ¿Cómo me puede hacer eso? Eso se hace en Boomerang No me preocupes Muchas gracias Sí, sí, de nada Por favor, ayúdenme Que una chica se llevaron mi auto ¿Cuántos se fueron por allá? ¿Una chica? ¿Cuatro chicas bien lindas ellas? Parecidas, hermosísimas Todas las cuatro Las cuatro, eh, no Tres nomás tan bonitas Una como que la vida no la he tratado muy bien ¿Tres? Sí Y una, una Sí Sí, ya, ya Sí, sí, sí Bueno, ¿y por dónde se fueron? Por allá, le estoy diciendo Por allá ¡Compañero, se fueron por allá! ¡Vamos! Aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo era la página de los videos? Eh, cambio para ti Sí, sí, sí Yo sí, dije Mientras tanto ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Libre! ¿Qué pasó? Ay, no, 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 no Se ha pinchado una llanta No, no, no Ay, no Ay, que eras justo cuando ya nos está viendo todo bien ¿Vieron? Yo sí les dije que nos entregáramos ¡Ay! ¡A silencio! ¡Empúren! ¡Rápido! Eh, buenas tardes, señoritas ¿Quieren ayuda, tal vez? ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Rotando, rotando! ¡Se me va parando la punta del... ¡Bien! ¡Qué bonita punta! ¡Qué bonito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Menos mal, y le prendió el carro ¡Qué linda soy! ¿Pero sabes cuáles son esos de ese contenido de Boomerang? ¿Qué hacen? ¡Ah! ¿De cambio para ti? Esa misma ¡Muchísimas gracias, señor oficial! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡De nada! ¡La muñeca del guano! ¡Sí, sí! ¡Ey, señorita! ¿Para dónde cree que va? ¿Ah? Se me queda quietecita ¿Y ustedes qué creyeron? A ver, a ver Unita por... ¡Ey, con calma! ¡Con calma! ¡Se jona! A ver, señorita ¡Ay, otra vez volverá y no! ¡Dados por tu culpa! ¿Sabes que te va a hacer barrer con esa ceja la pucela? Usted se queda quietecita ¿Y usted también? Yo les dije que no la traigaran Porque siempre daña todo ¡Pero si es de jalarle! ¡Ey, señorita, tranquila! Camine para la patrulla Y usted también, a ver ¡Camine por la ceja! ¡Me la llevo! ¡Camine, hombre! ¡Camine, camine! ¡A ver! ¡Gracias!